Camino de la escuela, aburrándose al llegar, con sus libros bajo el brazo, bajo el reino animal. El reloj por este sueño, recorre un nuevo mazo león, abriendo la boca, abriendo el perro, una boca, abriendo el perro, una boca, abriendo el perro. Cinco gallitos, muy bien maniados, a los simones y en hogares, van por el niño, de los entusiasmados, besos liberales, camino de la escuela, abriendo hasta el final. La segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda. La segunda, la segunda, la segunda.